Y bueno, si ves una caca en el suelo, solo cúbrelo con una toalla de papel. Y de esa forma terminan tus 13 segundos de entrenamiento. ¿Alguna duda? Sí. ¿Qué hago si me preguntan por un producto y no sé dónde está? Oh, este, en realidad no interesa si no sabes dónde se encuentra un producto. Solo apunta al pasillo más lejano indicando que se encuentra ya y corre por tu vida. Algo como esto. Oh, sí, en las licuadoras se encuentran en el pasillo 7. Wow, es bueno. Cada Walmart de siempre. Disculpe. Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Hola, estoy buscando cunas de bebé. Claro que sí, en el pasillo 22 junto a las armas y las armas para niños. ¿En serio? Eso es genial, justo buscaba una arma para niños. Hay unos lindos revólveres rosas con 40% de descuento, pero te salen gratis si le disparas al cajero antes de salir. Ay, muchas gracias. Oh, de nada. Estaba hablando en serio. Este, ¿por casualidad venden granadas? Bienvenido a Walmart. ¿De dónde carajo sacan estas momias? No tengo ni idea. Ay, ¿a dónde me llevas? Ahora tú nos perteneces. Ok, lo que tú digas. Iré a buscar muestras gratis de comida y llevarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu hermana, a tu tía. ¿Eh, compañero? ¿Qué? Estos estantes están vacíos, ¿deberíamos reponerlos? Sí, eso creo. Ah, ¿y qué va aquí? Ah, este estante ha estado vacío desde que estoy aquí. Y no me pagan para preocuparme de eso. ¿Lo dejo así? Sí, está bien, buen trabajo. Gracias, jefe. Señor, no me estoy robando las tortillas. Señor, está usando tortillas como sombrero. Bienvenidos a Walmart. Uh, disculpe. Esto es Walmart, tiene que vestir adecuadamente. ¿En serio? Uh-huh. ¿Estás embarazada o estás aguantando un caso? Aquí. Póngase esto. Uh, bienvenida a Walmart. Gracias. ¿Por qué todos aquí están embarazadas? ¡Oh! ¡Esos dos zapatos! ¡Me dicen disculpas! ¡Póngase! Es tan típico que alguien se pelee en un Walmart. ¡Qué desagradable! De hecho, les pagamos para que peleen aquí. Cuando estas peleas se vuelven virales, tenemos muchas ventas en esta tienda. Es una estrategia de mercado. ¡Eso, rompe la madre! ¡Sí, vamos! ¡Eso, rompe las noobies! ¡Acaba con ellas, Lucer! Señor, necesito que pague por eso. ¡No! Venga, disculpe. ¿Qué? ¿Tiene esto en mi talla? Acompáñame a la sección de niños. Gracias. Ahí tiene. Una talla pequeña para niños. ¿Qué demonios? ¡Pasillo 7! ¿Y a dónde se fue? Quiere con camiseta azul a un Walmart no es nada recomendable. ¡Yuhuu! ¿Y oleré? En lugar de llevar esas galletas hechas en grandes masas, ¿no te gustaría probar estas deliciosas galletas hechas por Doña Pelos? ¡Huele como unas ricas galletas! Pensé que Walmart lo sacó del negocio hace años. Es una buena pregunta, pero la realidad es que no. De hecho, comenzaron a construir alrededor de nosotros y ni siquiera lo han notado. Por favor, pruebe una galleta. Sí, por fin. Por favor, pruébela. ¡Wow! Sí que saben bien. ¡Oh, sí, los Marjorie! ¡Vamos a tener nuestra primera ventana en años! ¡Oh, está bien! ¿Cuántas llevarás? Solo serían cuatro dólares. Estas están a 3 con 79. ¡Ah, sí! Pero ningún niño ha muerto haciendo nuestras galletas. ¿Me entiendes? Y así nuestras galletas conservan este estilo hogareño. ¿No es cierto, Marjorie? Sí, eso no explotará ningún niño. Así es. Sí. Pero no es algo que me importe. Gracias por la galleta. No lo digas, cariño. No lo digas. No lo digas, cariño. No lo digas. ¡Mierda! No, perdón, perdón. Lo dije. Se me escapó. Cada Walmart de siempre. ¡Hey, chicos! Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden darle click en la campanita de notificaciones para que le haga teletrain cada vez que subamos videos. Y muchas gracias por suscribirse. Si aún no han visto cada supermercado de siempre, hagan click en el recuadro de la izquierda. Y para ver cada comprador de siempre, hagan click en el recuadro de la derecha. Un abrazo, chicos. Un abrazo, chicos.